Estamos aquí de nuevo en la liga de pronósticos desde la banca con un encargo que tenía yo desde diciembre. Le quedamos mal al pana con una premiación de la jornada ya ni me acuerdo. Y ganó y ganó bien. Bueno, ganaste quedando empatado con alguien, ¿no? ¿Cómo fue esta jornada? ¿No te acuerdas? Yo no me acuerdo. ¿Y cómo te ha ido en esta nueva temporada? Bien. Siempre por encima de él. Mira, con él pasa, con Vickico pasa. Es todo lo contrario a esto de el estudiante supera al maestro. Él siempre ha superado al maestro. ¿Siempre le ganas a tu papá? Sí. Bueno, dale unos consejitos a tu papá para que le vaya mejor, ¿no? Sí. ¿Qué le puedes aconsejar? En el momento en que yo mando los juegos, ¿qué haces? ¿Cuál es tu rutina de ver quién gana, quién pierde o él te asesora y tú terminas haciendo lo mejor que él? ¿Cómo es eso? Yo reviso ahí quién ha hecho más gol en la liga, quién tiene más pronóstico de gol. Ah, ¿sí lo revisa? Sí, sí. Ok, ¿y un don en internet? Sí, claro. ¿Y le preguntas a tu papá uno que otro juego? Sí, a veces. Ajá. ¿Y hay una que otra vez que te haya dicho, no, bueno, yo creo que va a ganar este, pero tú dices, no, yo creo que no. Le lleva a la contraria. Sí. ¿Se ha pasado? Sí, sí. Ya, él te tiene que estar pidiendo consejo de él a ti y porque es que en todas las jornadas siempre te va mejor a ti. Sí. Qué bueno, mira, Samu, y cuéntame un poquito más de ti, pero no vaya, deja que se derrite el helado. Puedes ir comiendo tranquilamente. ¿Juegas béisbol? Sí. ¿Cuál es tu equipo de béisbol? De aquí de Venezuela. De aquí de Venezuela. No, 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 pero de aquí de Venezuela como fanático. Leones de Caracas. Leones de Caracas, bueno, ahí está. El mismo patrón del papá, chévere. ¿Y en las grandes ligas? Los padres de San Diego. Los padres de San Diego, ¿y por qué? Claro eso. Por Tati. Ah, Tati Junior. Mira, está bueno, está interesante. ¿Cómo ves ese equipo todo el año que viene? Yo creo que va bien. Está bien, mire, ¿cómo está el helado? Está bueno. Gracias a los patrocinantes, a Magic Cream, heladería Magic Cream, que le está dando el helado, bueno, ese helado estaba guardado ahí hace como siete días, siete días, siete meses, ahí esperándote. Ah, que si podía, que no podía, porque la agenda, la agenda de Vitico es complicada, con el béisbol y, ah. ¿Cuál es el equipo que me dijiste? Los padres de San Diego. No, 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 el tuyo, ahora sí el tuyo de aquí. Los Terribles de la Piedad. Terribles de la Piedad. ¿Y tú qué posición juegas? Primera base y pitcher. Primera base y pitcher, o sea que eres buena tabla. ¿Te das tu tablazo de vez en cuando? Sí. Está bien. Mira, chamo, y otra cosita. ¿Qué edad tienes para los que no te conocen? ¿Qué edad tienes tú? Diez años. O sea que este es el participante más joven de la liga de pronósticos. Está bien. Casi que le tuvimos que sacar permiso especializado por la logna y toda la cosa ahí. Bueno, no, no, no son apuestas. Son pronósticos. Sila con eso. Pero está bien. Me alegra mucho que te hayas animado. Me alegra bastante que ya sean dos del equipo familiar haciendo los pronósticos. Y que, bueno, que puedas disfrutar cuando ganas del premio. ¿Cuándo piensas volver a ganar, chamo? Porque estás perdido. Sí. Últimamente has estado ahí, tú sabes, en la pelea de los... ¿Estás en la primera división? No, estás en la segunda división ahorita porque tú entraste a mediados del torneo pasado. Pero si tú no hubieses entrado tan tarde, tú hubieses quedado de segundo en la liga. O sea que tú estás rankeado bien. Tú estás para determinar este año top tres, por lo menos. ¿Vas por ello? Sí. ¿Estás seguro? ¿Confiado? Sí. Mira, ¿y qué te cuesta más de los pronósticos? ¿Basquet, fútbol, béisbol? Lo que me cuesta es el... Los de rugby. Los de fútbol americano. Ah, bueno, pero usted fue uno solo del Super Bowl. Sí. ¿Y los de fútbol, qué liga te cuesta más? Así que tú digas, oye, casi no sé de esto. Los de la liga italiana. Los de la liga italiana, ¿son difíciles? Sí. ¿Pero son difíciles porque casi no lo ves? No, no, no. ¿O porque es difícil conseguir los datos? No los veo casi. Me veo gustando los estudiantes. No tienen tanta parte de los estudiantes. Ah, está bueno. Si yo quiero ganar, tengo que apostar bien, tengo que hacer mis pronósticos chéveres. Tengo que asesorarme con los que ganan, para poderme disfrutar un buen heladito aquí en Magic Cream, en la heladería Magic Cream. ¿Chévere con el helado? Sí. Bueno, dale un consejo a los participantes de la liga de pronósticos para esta segunda temporada. Dale un tip ahí. Tampoco demasiado porque si no después saben mucho y te quitan la mano. Que revisen las estadísticas de cada una de las leyes. Eso es muy importante. Y de vez en cuando apartar un poquito el corazón, ¿verdad? Sí. Para hacer pronósticos acertados. Perfecto. Bueno, Vitico, un gusto tenerte en la liga. Sigue disfrutando tu helado. Por favor, sigan participando. Bueno, sigan sumándose en los que no se han sumado a la iniciativa de la liga de pronósticos. Y, bueno, nada. Nos vemos el fin de semana. La liga de pronósticos desde la banca es traído a ustedes por cortesía de Magic Cream. Sabores que te encantan.